Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy esto es RCA Radio Cielos Abierto, tu servidor Reinaldo Martínez. Gracias por siempre estar aquí con nosotros, apoyándonos, compartiendo y dejando su comentario y sobre todo suscribiéndose a este canal que está siendo de gran bendición para el mundo. Hoy tenemos un tema y el tema hoy, el tema a tratar, vamos a hablar acerca del diezmo en las iglesias. Sí, wow, un tema de mucha relevancia y mucha gente diría, ¿cómo sí el diezmo dentro de la iglesia? Es obligatorio pagar diezmo. Cuando tú pagas diezmo, lo haces de corazón. Cuando tú pagas diezmo, saca el 10 por ciento. Pero hoy no estaré hablando solo, sino que hoy está con nosotros Marta Candela, la ungida del santo Israel. Bienvenida, Marta. Bendiga, Reinaldo. Bendiga a todos. Amén. Estamos aquí de nuevo dándole a la gloria a Dios. Amén. Qué bendición, qué bendición, Marta, tenerte aquí otra vez. Y esa audiencia ya estaba pidiendo que vuelva Marta, queremos escucharla. Amén. Yo he leído así que querían que yo venga. Dios lo ha permitido, estamos aquí de nuevo, amén, para desatar lo que a Dios le agrada, la verdad. La verdad de Dios. La verdad sin maquillaje. No, la verdad cruda, así, pura. A él le gusta la pureza, esa es la verdad de la pureza. Wow. Hablemos, Marta, acerca del diezmo. Bueno, vamos a estar primeramente, como va a ser, leyendo Malaquía 3.10. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra será leída bajo la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trae todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra, bendito Dios, que son las que nos bendicen, las que nos digan toda verdad y a todas las cosas. Amén. Bueno, vamos a hablar del diezmo, ¿verdad? Porque hay gente que, al igual que yo, al principio, yo no me animaba a hacer esto, a diezmar. Por lo mismo que uno ve en la iglesia, que uno dice, pero ¿cómo yo le voy a dar lo mío? Eso es lo que uno piensa humanamente. Sí, al pastor. ¿Cómo yo le voy a dar lo mío al pastor si el pastor vive mejor que yo? Pero que a pesar de que hay muchos que no reciben los diezmos para hacer la función por la cual Dios dice, porque aquí dice que para que no falte alimento en su casa. Amén. Amén. Entonces, mucho lo que hacen es lucrarse con esto, pero que como quiera tú tienes que darlo, porque es para Dios bendecirte a ti. Cuando tú diezmas, dice claramente aquí, porque hay que creer, hay que comenzar a creerle a Dios. No enfocarlo, porque eso puede ser una, un entretenimiento para el enemigo condenarlo a todo, tanto al que, al que no quiere diezmar, como al que le están diezmando. Y se lo está cogiendo para lucrarse. El enemigo es un estratega, él es astuto. Entonces tú lo que vas a cumplir con Dios, aunque el otro lo coja para lo que sea, como total, nada más son. Es un diez por ciento. Aparte de eso, la obediencia vale más que mucho sacrificio, porque si Dios te está diciendo. Que lo haga, que te va a abrir la ventana en los cielos, yo no me voy a cerrar la ventana en los cielos porque pierda un diez por ciento. Y no es que tú estás perdiendo, sino que eso, el que tiene que dar cuenta de eso, el que lo está recibiendo, que son los pastores. Tú cumple con darlo, ¿verdad? Porque Dios te manda que lo dé, pero también al que le está diciendo que para que no falte alimento en la casa, también va a asumir una responsabilidad con Dios, va a comparecer y va a tener que dar la cara cuando Dios lo llame y le diga que tú has hecho con los diezmos y la ofrenda que se te ha dado aquí. Ok, Marta, te tengo una pregunta. ¿Quién debe de recibir los diezmos en las iglesias? O sea, el pastor, un misionero, el diácono o llevar, como dice la palabra de Dios, el diezmo a la alfolía. ¿Quién? Bueno, se supone que el administrador de la iglesia, el pastor, ¿verdad? Pero ahí ellos tienen una cuadra que hay uno que se llama el tesorero y es el que tiene que porque nunca el pastor guarda el dinero. Es un tesorero que tiene. Ok. Entienden? Que son de los mismos, que son amigos, que son gente que ellos sabrán lo que están haciendo con eso. Pero muchas veces se da el caso, quizás no sea el caso de muchas personas que nos están viendo, pero hay personas que dicen no ponen a fulano de tesorero porque son son amigos y hay un compadreo ahí. Sí, claro. Así es. Son amigos. Porque se supone que a una persona que tú quizás no le tengas confianza no lo vas a poner como un tesorero. Pero así pueden ser amigos y participar de lo que se va a hacer con eso, sea para bien o sea para mal. Y hay un silencio y hay una complicidad y se gasta en otra cosa. Pero eso corre por ellos. Ellos hacen sus reuniones aparte. Ellos son los que saben de eso. Las ovejas nunca saben mayormente porque hay factores donde hay personas que son responsables y dicen esto se hizo. Tú me entiendes? Pasaron una lista. Miren, hicimos esto con esto. Dan un reporte. Tú me entiendes? Y le informan a la gente que se está haciendo con ese 10. Pero en verdad uno tiene que darlos. Hay que darlos porque a ti es que te conviene cuando tú dejas de ser generoso se te cierra el cielo y cuando dejas de ser obediente porque te está llevando de que tú lo tuyo no lo vas a dar para todo. Tú tienes que darlo como quieras. No importa. Tú tienes que cumplir con Dios y contigo mismo porque lo que le conviene, te repito, es a ti porque Dios es justo. Dios va a decir. Es Reynaldo Dios 10, no? También tú no lo resolviste, pero yo como esto es mío, mi empresa eterna, celestial, yo él te la nómina y él como que era va a cobrar. Yo porque como él tuvo amor a mí y respeto y obedeció, yo no tengo que ver con que el pastor se lo haya cogido. Yo lo voy a bendecir a Reynaldo porque él está haciendo lo que yo dije. Porque lo 10 es como una llave que abre, que abre el cielo. Por eso es que él dice hay gente que se pone a reprender los demonios de miseria y la miseria se reprende. El devorador que se mete, saben que se mete el devorador en la mano de la cocina, no? Donde hay comida, se mete en tu salud. Y Dios me reveló cuando me dio el código del 10, porque yo antes no quería 10 mal tampoco, porque hay que ponerse en los zapatos de la gente. Claro, porque primero tú pasa por una, por las dudas. Y también a mí me casé. Y tú dices lo poco que yo hay, yo no se lo voy a dar el pastor porque tiene más, pero también el pastor tiene una trayectoria. O sea, que tú quizás no hiciste la mala faceta de ya cuando él está bendecido, pero tal vez él está recogiendo de los frutos de su trabajo durante tanto tiempo, muchas veces. Marta, ¿por qué con ese diezmo los pastores no le dan comida a los pobres? Ya, por ejemplo, una jornada, vamos a salir a dar comida. No, porque siempre ellos tienen un proyecto, algo para poner la iglesia más grande o algo así. Pero casi siempre yo veo que los pastores hacen jornada de cosas de comida, al menos yo lo he visto. No, quizás todos no lo hagan y no se hace constantemente. No es que hagan una jornada un día, es que haya, dice aquí de la Biblia, que no olvídate que Dios, si le cumplen aquí tanto el que diezma y los pastores, Dios no va a quedar mal él porque el hombre no es más serio que Dios. Si tú das el primer paso, el primer Picasso en esto, el primer ganador de la arena, entonces Dios, eso es igual que lo que pasó con él y ahí la viuda de Zarepta de Sidón. Ella tuvo que darle primero al profeta y después ya fue bendecida. Nosotros tenemos que darle a Dios primero para que Dios, entonces abra la ventana, porque hay que darle primero a él, primicias. Entonces nosotros no podemos darle sobra, Dios no coge sobra de nadie, ni siquiera de la alabanza. ¿Usted cree que una persona que no diezme se va para el infierno? No, no se puede ir para el infierno porque por eso no se va al infierno. Los que mueren es una miseria total, aunque aquí en la tierra. Eso sí, porque es de eso que Dios está hablando aquí. Dios no está hablando de infierno, Dios está hablando de abundancia, de que te va a ir bien cuando tú diezmas. Él se compromete a abrirte la ventana a los cielos. Él está tratando de que aquí en la tierra tú no tengas falta de ningún bien, porque tienes que dar esos pasos para que no muera en vergüenza. Aunque te salve, pero en la tierra no va a vivir bien, no va a tener abundancia ni nada de eso, porque fuiste escaso. Y no creíste a esa palabra tampoco, porque si no lo obedece, ¿por qué no la creíste? Tú el que dice que creyó, obedece, porque eso va de la mano. Si yo no creo, si yo dice que toda desobediencia, toda caldanza está tomada como desobediencia. Y cuando tú estás para hacer la cosa con diligencia, entonces tú le estás diciendo a Dios que él no va a hacer nada. Mira, entiendo, pero hay pastores, hay pastores, cuando un miembro no diezma, le dicen que son ladrones. No, porque aquí dice, ¿en qué me habéis robado? En vuestro diablo y vuestra ofrenda. Pero porque diga que se ha robado aquí, tú pagas aquí mismo esa actitud. Wow. Tú la pagas. Es un código. Sí, aquí tú la pagas, pero Dios no te manda para el infierno por eso. Lo que va a vivir en miseria todo el tiempo y pidiendo que oren por ti, por abundancia, que tú, en el registro, en los reportes que están, porque los ángeles trabajan, porque la gente creen que Dios está, ok, Dios está ahí y ve todo, pero no es Dios trabajando. Dios tiene servidores aquí, muchísimos ángeles que bajan y suben la escalera que Dios sacó. Entonces esos ángeles llevan reportes de cómo está fulano, cómo está el récord, cuánto bienes tú has hecho, a cuánta gente tú bendijiste ese día. Todo eso está tomado, cuando tú a veces no dices, literalmente se ve, ¿tú me entiendes? Hay que cumplir con esa, pero también hay dádivas que tú haces por atrás, que la gente no lo sabe, lo sabe Dios y tal vez diga la gente, pero eso, hombre, ni diez máquinas de cenar, sin embargo está bendecido, porque Dios también tiene memoria de todas tus dádivas que tú has hecho, bondades que tú has hecho, eso equivale, eso está también registrado en el mundo espiritual, lo que pasa es que es un código eterno y oculto, que la gente no lo sabe. Hay personas que no toman oportunidad o el pastor no le da oportunidad porque no diezma en la iglesia. Es un chantaje, eso es una, porque eso corre por ti, te repito, si tú no diezmas, eso está corriendo por ti, ¿entiendes? Eso es igual que si tú tomas la cena, la santa cena indignamente, eso corre por ti, tú te la puedes comer, pero está corriendo por ti, Dios no te esfuerza que no te la coma, como el pastor, sálgase de la fila que usted no puede tomar santa cena, ¿entiendes? Por cualquier cosa, todo eso corre por ti. Hay cosas que no tienen nada que ver con pastor, eso corre por ti, por tu libre albedrío, tú eres cristiano porque tú decidiste ser cristiano. Tú no estás descargado porque tú estás por ti mismo, no por radio, porque nadie está en eso, con nadie. Hay que, hay que, eso es otra careta que tiene que caerse, de lo hipócrita, de que no, está morando por ti, pero estás loco porque tú hagas cirre, vale, para acabarte, ¿entiendes? Para cerrarte puertas, porque ellos creen que son ellos que las cierran y que abran aquel que abre Dios. Hay lugares que Dios te mete y te dice, oye, estoy aquí, señor, y tú lo que te quedes callado porque tú no amabas a donde él te envió. Pero aquí nadie, oye, Dios le está demostrando a la iglesia que el dueño de la iglesia es él. Él es el dueño. Y él dijo que lo va a hacer contigo, mira, muchacho, mira por encima de, pero mira lo que pasó con Mardoqueo. Una amantaba ahí mismo y él no pudo, cuando, cuando el rey Azor le dio la orden que lo paseara y que lo exhibiera y que con el anillo y todo y que dijera que este era el hombre, tú me entiendes, que lo honrara. Él no quería honrarlo, pero tuvo que hacerlo porque, ¿sabes? Porque él no era el rey y él tenía que someterse. Y así van a haber muchos que te van a promocionar y van a hacer cosas que no quieren hacer por ti porque fue Dios que envió. ¿Entiendes? Muy fuerte. Todos esos pastores que quieren cerrarle puertas, creyendo que ya eso se le cayó a ellos. Tú ves que ya la gente, además esta plataforma la tiró Dios fue para que la gente ponga más claro ya porque hay púlpitos que no te permiten hablar y sin embargo por aquí tú hablas lo que es. Claro que si tú te pasas de hablar, porque la mucha palabra no falta pecado y tú mientes, pero la verdad es que tú tenías que decir que no te lo permiten en la iglesia. Tú sabes que un tiempo atrás que no existía toda esta plataforma, el mundo estaba calladito, aguantando y murmurando afuera a los pastores y lo que hacían mal hecho, pero ya no, ellos aquí ya están cogidos. Porque cuando uno lo dice, tú lo dice otro. Real. Real. No, es que no saben. Porque cuando hubiera habia gente que tenía más conocimiento. Hay gente con más conocimiento que maestro para que tenga una idea, porque los conocimientos vienen del que Dios tenga misericordia, porque si yo me quedé de un código que no se lo daba a otro, me lo suelta una sabiduría por encima del instituto bíblico y por encima de todo. Te he mostrado. Porque te voy a decir la verdad, porque uno, porque está el nivel de humildad, porque uno lo que está es así, porque uno sabe que Dios bueno, sin arrogancia y sin nada. Pero es una verdad. La verdad no es que había arrogancia. Una verdad que tú digas lo que es. Eso es algo fuerte. Dígalo como lo diga, porque Dios me lo dijo a mí. Que nadie esté gloríe en otra cosa que no es en conocerme y entenderme. Como que yo te hablo. Dilo como coge el cuadro que tú quieras, que fui yo que te dije. Mira, Marta, se ve el caso. Pongo su persona como ejemplo. Usted una sierva que ora, ayuna, está metida con Dios, pero no diezma. Pero hay otra persona, ejemplo, el caso mío, Reinaldo, que no ora ni ayuna, pero doy diezmo por el pastor a quien honra. Ah, ok, sí. Porque yo pago diezmo. Oye, oye eso, oye qué código más fuerte. Porque le dan más valor a lo material que a la vida espiritual. Eso es lo que vale para ellos. Para Dios, Dios se enfocó más, acuérdate, en la viuda que Dios lo que tenía. Porque ella fue con un corazón contristado, con un alma generosa. O sea, tú me entiendes, porque hay mucha gente, tú no ves que elijo, la mejor ofrenda es la de ella, la de la viuda. Porque muchos dan con arrogancia. Ahí cabe ahí ese renglón lo que tú estás diciendo. Sí, claro. Porque hay gente que porque tienen una posibilidad, o sea, si dale el diezmo a fulano, como que le están pagando un impuesto a Dios que hay que dar en decirlo obligado. ¿Entiendes? Esto se va a ver por el tiempo, que la mejor es silla alante, se la dan a los que tienen su dinero. Eso, eso no ha variado en nada. Y se vuelven locos, porque de que vengan gente con cuartos, creen que ya la salvación hay que comprarse. Lo mismo con la misma gente. Y cogen para allá con una diligencia a orar. Yo he visto de todo, varón. No tengo miedo para decir eso. En este camino te he visto de todo. Yo he visto de todo. Dios me tiene andado. Una vez Dios me dijo a mí, es que tú eres una inspectora. Es que tú eres una inspectora. Oye, Terrenad. Porque yo soy una inspectora, sí. Porque yo digo, ¿por qué es que yo veo tantas cosas? Y yo no quiero ver tanto. Y él me dijo a mí, no, es que tranquilo. Y era para eso, para que yo viera. Yo he visto de todo, varón. De todo, de todo, de todo. Mucha gente se ha preguntado. Mucha gente tiene esa incógnita. Y se preguntan, ¿el diezmo es del pastor o de quién es? ¿A quién hay que diezmarle? No, porque alguien tiene que, alguien tiene que, por eso es una organización. Oye, oye, ¿qué nombre? Organización. Metió Dios ahora. Tú sabes que hasta la mafia es una organización. Ok. Tiene que haber un pastor, tiene que haber un tesorero, tiene que haber líderes. Los diáconos. Entonces, ellos sabrán a la hora de que hay un problema. Tiene que aparecer, porque estos diámonos que se han dado, Dios dijo que para que no falte comida en el alfolín, en su casa. Entonces, muchas veces la gente está pasando, o es que tú lo ves de ahí, ahí pasando trabajo. Oíste. Y tienen que coger, muchas veces, donde limpio. ¿Sabes para qué Dios tiene ese orden? Del diezmo. Para que nosotros nos vayamos a dar la boca limpio. Para que esto se quede en esta institución de nosotros, dentro de la iglesia, la sal, que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que no somos personas agradables al hombre. A nosotros no nos quiere nadie, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Somos personas que somos invasores en esta tierra. Nosotros estamos invadiéndole el territorio, dañándole los planes al diablo. Entonces, nosotros no le convenimos al sistema. ¿Tú crees, Marta, que hay factores que hacen asesión de personas dentro de la iglesia? ¿En cuanto al diezmo se refiere? No, a la mano del diezmo está de todo, que a ellos le cae bien una persona, y esa es su niña linda de la iglesia. Y le aguanta muchísima vagabundería, y lo jalan aparte, y lo aconsejan, para que no denle mal ejemplo, pero a ellos no le meten la disciplina, que le meten a un chiquitico. Wow. Y muchas veces la disciplina no se la ponen... Siempre hay algo más infeliz, que le ponen todos los tablazos, lo dan a lo más chiquito. Aunque uno ahora, la gente vea a uno de otra manera, de que, ay, mira, ya está. Tú sabes cómo está uno, que Dios le ha puesto esto, pero que uno lo borra, porque uno sigue siendo igual. Uno sigue siendo el herido, y el niño que llegó, en su nuevo nacimiento, apaleado, el herido, que aquí en vez de meterle aceite y vino, lo que hicieron fue que te la... te la lastimaban más, antes de que tú cicatrizaras, y que creciera en el evangelio. El evangelio del amor, el evangelio que dijo Cristo, que buenas noticias. Y tú, en vez de recibir buenas noticias, lo que recibe es menos precios. Y tú puedes ver la multitud, actitudes, que ven pasando en proceso. Y tú, esa gente que viene con el viejo hombre, tú lo puedes ver maltratándote entre la iglesia, y te pasan por él, ni te saludan. Te va maltratando con actitudes. Y di que es cielo, di que con una hipocresía. Yo no quiero coro con gente, varón, yo soy cristiana, porque Dios me llamó, y el que quiera, que me saque del evangelio. Pero yo le creo a Dios hoy. Yo soy cristiana, porque Dios me llamó. Tengo evidencia de eso. Hasta el diablo, Dios le ha dicho, mira a la hija mía, mira con ella. No invente. Por eso es que yo estoy así. Que con esa libertad, y que no cojo esa de nadie. No es rebeldía, es que la careta tiene que cárcel a todo el mundo ya. Sí, porque hay gente que están oprimidas, calladitas, sufren, entonces hablan por atrás. Y yo digo, pero eso que tú estás diciendo por atrás, es lo que hay que decírselo por adelante, y ya. Es hipocresía. Es una hipocresía, entonces estamos todos en lo mismo. Alguien tiene que sacudirse y decir lo que hay. A mí no me importa, porque esto está lleno, mira, esto está lleno de pedófilo. Vamos a hablar de eso. De pedofilia. De hombre, de lo que le gusta a la niña. Que no es lo que yo, ya Dios me dijo a mí por qué que le gusta a la niña. Porque que, oye, eso es para toda la mayoría, que tienen esas mujeres viejas, que ellas juran que están acabando con su marido. Que tienen, oye, te oye bien. Y, bueno, están ahí ya, di que, haciendo una pantalla. Di que no, esa es mi vieja, que yo la voy a mostrar hasta el final, hasta el final. Ya usted es en su película de su cabeza, usted tiene otra cosa metida. Hay que hablar claro, porque lo han demostrado. Yo tengo, yo he visto tantas cosas. A mí me han enseñado esta video, amiga mía. De, de pastores que se han puesto con ellos y de todo. ¿Entiende? Un desastre. Terrible. Mira, Malda, hay pastores, o quizás mucha gente diría, es que están persiguiendo a los pastores, es que, este tema simplemente persiguiendo a los ministros. No, no estamos persiguiendo a nadie. El sombrero se lo va a poner. El que le sirva. El que le sirva. porque al que se irritó ahí, ahora mismo, y le dio duro lo que estamos hablando, es porque le cayó el sombrero. Porque si yo no me identifico, mira, te digo la verdad, porque es el, es el código. Por mí pueden hablar de que fulano robó, que mató, que se yo qué, que bregó, que fornicó, que hizo lo que le dio la gana. Yo me siento confiada como una leona. El justo está confiado como un león. El impío que huye sin que nadie le persiga. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tengo, como hay gente que dicen, yo no tengo cosas que me pisen. Yo puedo, esos términos yo no los uso. Porque son términos de como de, de fanfarronería. ¿Tú me entiendes? Porque aquí nadie puede decir que es santo, y que hasta lo último. Que sea que el, el primer pecado que tú cometes con decir que ya tú, y que que, que tú eres más para, que tú no tienes cola, que te pisen. Nada más con eso ya tú pecate. Porque el que dice que no peca, sea Dios mentiroso. ¿Entiendes? Pero, el fingimiento que a Dios no le gusta. Dios me lo ha dicho. Dios me ha dicho que a él le gusta, bueno, yo, no he ganado gloriándome, pero a Dios le gusta la, la forma mía. Y lo ha demostrado. Por eso mío, porque yo soy original, porque una vez él me dijo a mí, yo me, yo estaba arrodillada, orando, orando, y orando mucho, y rompe la cadena, y ahí mismo, de mi misma voz, me salió, él mismo me contestó, de mi misma voz, me dijo, sin confesión de pecados, no hay cadenas que se rompan. Y ahí, a partir de ahí, me di cuenta, que yo, todo lo que sea malo, tengo que romperlo, confesándolo. No me puedo, no puedo tener nada oculto. Si me está, si estoy cometiendo cualquier pensamiento, cualquier cosa, yo digo, padre, esto es lo que hay, en la intimidad, porque tampoco tengo que salir a contarle, porque hay gente que quieren tener un coro, para hablar, ya tú sabes, para tenerte a ti metido ahí, vamos a orar, pero es para saber, de qué van a orar. Óyeme bien, oye bien, para saber de qué se trata la oración, para saber, para cogerte el piso, para saber, cómo tú estás en la vida, ¿entiendes? Para después, si te tienes que tirar para adelante con algo, te tiran. Real. Claro, tú te intimidas con Dios, que tienes que hacer, en todos los sentidos, porque es que a tú no le importa, es más, te pongo claro, tú no le interesa a nadie en la vida, ya, vamos a ponerlo claro, aquí hay que hablar claro, yo siento que yo no le interesa a nadie, varón, entonces, como ya yo no le interesa a nadie, ni nadie me interesa a mí, yo estoy conectando con Dios, y de ahí para allá, enfoque en Dios, que Dios haga la diligencia que tiene que hacer conmigo, usted me quiere matar, Dios lo va a matar a usted primero, usted me quiere hacer descarriar, yo amando a Dios, de pegarme de mi padre, de lo único que, que yo le agradezco en esta vida, va a coger la vuelta con Dios, porque hay gente que quiere sacarte para afuera, para hablar de ti, para tener legalidad, si varón, llévate de mí, porque a mí me tienen que interesar tanto tu vida, di que no, que fulano te han pecado, por ejemplo, porque no es porque yo, dije que han cometido esos pecados, ni nada, y que han hablado de mí así, pero yo he visto mucho hablando de otros, y hacen ronda, hacen, hacen, ya yo pasé esa, hacen grupito, hacen grupo, para hablar del otro varón, y lo hacen con sutiles, y después que te comen, que acaban de ti, que con todo, dicen, está bien, vamos a ir a por él, hay que ir a por él, te ponen como que tú eres el diablo, que tú eres la víctima, no, que tú eres el asesino más grande, y entonces dicen, vamos a ir a por él, como que ellos sí, son los que tienen la autoridad, y, y, a Dios no le gusta, Dios demasiado, tú me digas que la gente son, ni que tigres, que se lo saben todo, y Dios es más para allá, manito, más para allá de tu hueso, de tu célula, de tu médula, de tu, de tu pensamiento, y conoces las intenciones de tu corazón, sabes, cuando tú dices, Dios te bendiga, con demagogia, y es mentira, aquí, aquí, a quien, a Dios le gusta la pureza, Dios misma, oye, nosotros mismos, cada día tenemos que trabajar con eso, un Dios te bendiga, falso, varón, careta, para cada ocasión, todos estamos así, no es que yo me estoy excluyendo, porque yo soy así, bacana, yo no puedo venir con vuelta a Dios, porque a Dios no lo engaña a nadie, pero, el pleito, comienza con nosotros, a dejar de hacer la cosa, lo que nosotros estamos viendo mal, en otro, es para que nosotros no lo hagamos, si yo veo que una persona, a mí me molesta cuando hace un abuso, es para que yo no haga ese abuso, wow, mira Marta, hay muchas, muchas, muchas viudas, que están pasando mucha hambre, ahora mismo, muchas personas de la iglesia, que no tienen trabajo, que, que necesitan una mano amiga, ay santo Dios, muchas personas, con muchas necesidades, necesitan una mano amiga, y aún, muchas iglesias, muchas iglesias, lo saben, pero no les tienden la mano, y con lo cual, con el banco, tienen idea para hacerlo, porque José tuvo idea, para alimentar al mundo, porque, esto consiste en una buena fe, oíste, lo de José, nos enseña eso, por ejemplo, somos de la iglesia, verdad, pero cada cual, cada uno por su lado, como que fue un colmado, que pusieron un colmado tuyo, y un colmado yo, y competencia, porque no agarran, todas las congregaciones, del país, hasta los 14, porque yo no sé, yo no tengo denominaciones, yo sí sé que yo soy cristiana, porque yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, yo no conocía a Dios, yo no merecía, ni siquiera ser cristiana, de tan bueno que el evangelio, tú me entiendes, de tanta misericordia, yo estoy contenta, de que Dios es real, en mi vida y todo, y Él es bueno, yo antes fumaba, bebía, era esclava, y ahora soy libre, yo era fornicar, y ahora no hago nada de eso, y eso es Dios, nada más que puede hacer, una cosa tan grande, entonces yo estoy súper agradecida, me has dado nombre, me tiene a mí, que yo estoy, que yo llego a los sitios, y me quedo sorprendida, con lo que Dios está haciendo, yo no me merezco nada de esto, ni nada, tú me entiendes, pero hay gente que ya, los humos se les subieron, yo pienso siempre, en que yo estoy, yo siempre me, soy empática con lo demás, igual que tú, que yo sé que a ti, te afecta mucho eso, eso te tiene a ti sufriendo mucho, tu comunidad, como tú quisieras, que se arreglara todo, pero tú tienes que, bajarle a eso, porque hasta Jesús vino, y dijo, los pobres siempre estarán con nosotros, está bien, la misericordia, no es que vamos a dejar, de ser misericordiosos por eso, pero si es verdad, que somos cristianos, y somos hermanos todos, porque cada, toda la iglesia, nos pone un grano de arena, en vez de hacer una, pensar en ello, cada uno individualmente, no se unen todas, en una gran reunión, y dicen, vamos a comprar un gran solar, y de todo lo que nosotros nos caiga, damos cada uno, y miren, porque la carga, va a ser menos pesada, ay mira, lo que me llegó ahora mismo, Dios me lo está iluminando ahora mismo, mira, lo de Moisés, cuando Getro tuvo que venir, donde Moisés, a negar, a decirle que, que divida, que líderes, para que, eh, cada líder de eso, y así mismo estoy yo viendo, cada iglesia, oye, porque tú solo no puedes, no, ni un solo pastor puede, con la humanidad, pero si se unen todos, porque no eran, eran como dos millones y pico, los, los, los hebreos, que salieron de Egipto, no eran como dos millones, entonces, imagínate tú, que hagan una, una, entre todos los pastores, con los dios que le entran, que vienen el dinero de fuera, todas esas remesas, que, eso es para guardar cuarto, eso es para soltarlo, entonces, para que no falte comida, menú avivato y tigre, que tengan lo de ellos, y quieran ir a comer para allá, los que estén registrados ahí, que van a ir apuntados todos los días, para que coman en esa casa, que haya sucursales, por ejemplo, aquí en la Romana, eh, en la capital, que haya otra casa, así, entiendes, San Pedro, Santiago, cada pueblo, los, los de aquí de la Romana, se unen para que haya una ahí, y que tengan distribuidores, para llevarlo a algunos puntos, también, a la comida de los, que están en tal punto, que le quedan un poco retirados, que es el ingenio, porque, esta fue, para la sabiduría, la sabiduría es, para hacer misericordia, y hacer cosas constructivas, para el reino, no es para usarla, para tu propio deleite, entiendes, mucha gente critica, y, y, y critican, de que, muchos pastores, tienen muchos vehículos, que tienen casas, que tienen de todo, eso es un desperdicio, Jesucristo no tenía nada de eso, Jesucristo no tenía nada, al contrario, el mando a buscar un pollino, apretado, un pollino, un, 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 un burrito pequeño, que nadie lo había montado, pero, cero millas, yo, yo creo, yo creo en la bendición, que Dios bendice a los pastores, yo creo, oportunamente, que Dios lo bendice, entiende, pero hay mucha demagogia, no puede ser un vehículo, no puede ser un vehículo para lujo, si, si, tiene que ser algo para, porque yo digo, que si Dios da un vehículo, eh, es como cuando tú trabajas en una compañía, que a ti te asignan un vehículo, mientras tú te la acompañas, fíjate, que todo esto apretado, bueno, te decía, que cuando Dios te da un vehículo, eh, bueno, hay gente que dice, ay, mira, Dios te tiene bendecido, y como sea verdad, yo bendice a uno, pero tú gozas de ese vehículo, pero recuerda que ese vehículo, aparte de todo, no, no es que tú vas a hacer lo que tú quieras con eso, di que yo lo voy a vender, yo voy a hacer esto, no, porque es que ese vehículo, te lo dio el Señor, para que tú te muevas, en la compañía celestial, eso pertenece al reino, entiende, entonces, tú no puedes hacer lo que tú quieras con eso, ni lucir, te la dique, y llenar tu corazón, y yo, porque tú tienes eso, y echándole cosas a lo más chiquito, a lo que todavía no has logrado tenerlo, y yo, mira lo que yo tengo, y tú no, tú no puedes hacer eso, porque eso, uno va en atrás, uno va en adelante, y otro va en detrás, tú me entiendes, y el que trabaje bien, Dios lo va a bendecir también, y eso no es para tu, para tu deleite, eso es para, la obra del Señor, fíjate que si, una persona se aparta, del evangelio, es despojado de todo, de una vez, lo mismo que pasó con Lucifer, que mientras le adoraba bien, y estaba haciendo su trabajo, para lo cual, el cual fue diseñado, que fue para la adoración, todo bien, después de eso, Dios mismo lo maldijo, diciéndole, espanto serás, y para siempre, desagradecerlo, después de todo, sea militar, o lo que sea, los militares, cuando se portan mal, lo, 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 lo destituyen, con deshonra, le quitan la vestidura, en el mundo espiritual, es así mismo, en esta compañía de Dios, entiende, ok, mira, se da, o sea, cuando la gente ofrenda, Malta, se da el 10%, o uno, o el diezmo, que tú quieras dar, no, el diezmo indica, lo habla claro, diezmo, la décima parte, de tus ganancias, ya la ofrenda, voluntaria, tú la das, de acuerdo, es como que Dios, te deja ver, qué tipo de ofrenda, tú le das, él no te la exige, que tú le vas a dar, él te deja ir caminar, a ver qué tú vas a hacer, a ver qué tú ofreces, porque a Dios le gusta ver, de nuestra propia voluntad, que salga algo bueno, entonces, cuando él ve que, como fue el caso de Abel, en contraste con su hermano Caín, Abel, para llevar una ofrenda a Dios, eso era muy delicado, eso era mirando bien, que no le faltara, que no tuviera defecto, para entregarle lo máximo, ese de lo más engordado, de lo mejor, de lo más hermoso, era que él le daba, a Dios se hace preocupado, por dar una ofrenda al Señor buena, de alta calidad, entiende, lo contrario era del hermano, y con su buena intención del corazón, porque, a lo mejor Caín, no daba, la ofrenda tan mala, si no cogía cualquier cosa, pero quizás ni se fijaba, no, minuciosamente, como Abel, pero, la intención que él tenía, era mala, si tú tienes algo en tu corazón malo, si tú tienes un corazón malvado, por más lindo, que tú le busques a Dios, y que la cosa, Dios no la va a recibir, porque él dice, tú tienes tu mano tan sucia, porque tú a tu hermano, eh, ya tú en tu pensamiento, mataste a tu hermano, yo no voy a recibir eso, porque Dios ve antes de que han cortado cada cosa, hiciste una acción buena, pero con una intención mala, es que Dios es tan justo, amado, y yo, y nosotros debemos practicar eso, y yo también soy así, que, que dijimos ahorita, detrás de, de esto, que, a ti no te han hecho injusticia, pero tú has visto que se han hecho a otro, entonces Dios, si ve, tus acciones, di que buena con él, pero malo con el otro, yo no soy así, si yo tengo una amiga, una persona que es a mitad de mía, y yo veo que es cruel, con quien sea, puede, di que venime con vaina, a mí, di que hablame bonito, y ya yo, ya se cayó todo, tú entiendes, claro, digo yo no, pero a mí no, eso está raro, porque él está, él está acabando con aquel, y mira que injusticia le hizo a ese, a mí me va, tú me entiendes, usted saca a conclusión, si lo hizo con ese, me lo va a hacer a mí también, claro, principalmente cuando se lo hace a alguien, que uno sabe, que es una persona, más vulnerable, más, entiende, yo no puedo creer en una gente así, wow, aquí tengo una idea, hay mucha injusticia, muchas cosas que uno la va viendo, y uno va aprendiendo, y todo tiene su tiempo, tiempo de hablar, tiempo de callar, hay tiempo que Dios te mete en un sitio, para que tú aprendas, y te dejas callado, y después ellos me enseñaron un chasco, dicen wow, la mujer la más pasó por aquí, y escaneó todo, y fue, y se llevó todas las informaciones, de mi maldad, creyendo que, porque tal vez, hay gente que se ha confundido conmigo, porque me oye mi lenguaje, como yo hablo, y piensa que yo soy como del círculo de ellos, no sé como Dios me esconde, que es lo que yo ven, y creen como que yo le voy a aguantar todo eso, y yo me quedo callado un día, pero otro día, y digo no varón, eso que usted hizo, está feo y está mal, a los malos, usted les llama malos, a quien, pero yo me, oye mira muchachos, yo soy así en mi casa, mis hijos, mi familia, tú no sabes, que a mí lo mal hecho no me gusta, desde mi niñez, no es que después que yo me convertí, no es que yo nací así fue, y yo digo, como es que hay gente que, que todavía son los cristianos, vienen con su maldad, porque Dios lo deja, porque es una libertad, era una libertad que él nos llamó, o sea, nos está enseñando su misericordia, y lo que nos gusta, por eso fue que Jesús dijo, la bienaventurada, la bienaventurada, los misericordiosos, porque ellos alcanzaron misericordia, hay gente que era mala, y Dios la sacó para este lado, la trajo para que, para que lo conozcan, y están en la iglesia, y su nivel de crueldad que tenían en el mundo, la practican igualito aquí, su maldad, la tienen igualita aquí varón, entiendan, Pedro tenía su llamado, y Judas que era un apóstol, y todavía el mismo Jesús fue que lo llamó, y ellos mismos hicieron su maldad, cada cual manifestó lo que tenía, y así mismo aquí evangélico, que son malos, que son malos, que no les duele lo de nadie, una que pueden estar comiendo, y ellos llenar, la nevera llena, y le importa que una gente tenga hambre, ¿está entendiendo eso? hay gente mala, mira siento a Dios, Dios quiere que se sepa, que hay gente mala dentro de la iglesia, ya es el código, hay gente que indolente, ya me dice Dios, indolente, por eso que Jesús decía, me viste enfermo, y no me diste de comer, ¿a quién se lo van a decir? perdón, me viste enfermo, no me visitaste, me viste hambriento, no me diste de comer, me viste moribundo, no hiciste nada por mí, hay gente indolente, varón, hay gente indolente, te lo digo yo, hay gente que van a todos los velorios, hay gente que van a todos, a todos, a visitar a todos los enfermos, es otro código, porque no es que tú vayas a ver, no es que tú vayas, porque quizás hay gente que no van a hospitales, ni van a nada, pero están orando, y están clamando, porque hay gente que son más sensibles que otras, que no pueden estar viendo tantos problemas, y enfrentarse a tantas realidades, por lo menos porque son malas, porque todo lo bueno, no tenemos que estar yendo, de que allá donde están, hay gente que no pueden ver sangre, hay gente que no pueden ver problemas, pero son más vulnerables, y más cosas, tú sabes, hay gente que son más débiles que otros, y Dios también entiende esa parte, pero si tienen que resolver, y mandar algo, y resolver, resuelven, y hay gente que van, y quieren estar comiendo boca en todos los lados, ay, vamos a ver fulano, y pudiéndole dar algo, no le dan nada, esto está lleno de hipócritas, eso está en el rol del hipócrita, yo fui a todos los hospitales, yo fui a todos los, varón, hay gente que van a la cárcel, para publicar, que ellos fueron a la cárcel, fueron allí, es la intención, es algo muy profundo, mira, tú sabes lo que me sucedió a mí una vez, que yo no quería, eh, me puse a prometerle a Dios, que yo iba a ir al hospital, y yo no iba, y un día sucedió una, algo, para que yo tenga que ir, y cuando yo fui, yo dije, oye eso, mira el problema, que yo debí de haber evitado, por no dar tratado, y que se yo, que yo pensaba, simplemente da un tratado, y ya, no, no es, Dios me enseñó, que no es, da un tratado, así tenga, 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 que es, un papelito, tenga, eso es más para allá, entiende, porque quizás a veces, tú le das el papel de una gente, eh, y esa persona, él sabe, y lo tira, no le da el valor, es algo más profundo, esto es más para allá, que un tratado, varón, y Dios me lo demostró, con un, había un hombre, que estaba en una camilla, eso fue en el Darío Contreras, él estaba en una camilla, para allá un señor mayor, y yo iba caminando, mira eso, dando tratado, y yo no me tope con él, me dice Dios, que tú vas a hacer, no lo vas a limpiar, digo yo, y porque yo no lo quería limpiar, porque él estaba sucio, tenía pamper puesto, y ya tú sabes cómo estaba eso, y había más mujeres ahí, evangélicas y todo el mundo, entonces yo vengo caminando, dando tratado, creyendo que yo, y me dice a mí, lo vas a limpiar, o no lo vas a limpiar, y cuando yo hice así, que duré como un segundo, porque no me gustaba fallarle a Dios, y Dios me lo preguntó, y yo le dije, está bien, yo lo voy a limpiar, cuando yo dije que lo voy a limpiar, le abrí, la puerta a Jesucristo, para que se metan en mí, y él vio a mí, eso era lo que yo quería, que tú me dijeras que lo vas a limpiar, porque no eres tú que lo vas a limpiar, es que yo te voy a tomar tu mano, para limpiarlo yo, oye, oye, profundo, o a quien, pero eso fue una cosa, cuando tú te mueves a misericordia, no eres tú varón, el mismo Cristo es, te da la oportunidad, de elegirte, para limpiar un enfermo, esto es muy profundo, esto es más para allá, que lo que tú te puedes imaginar, yo me quedé pasmada, porque cuando él se metió en mí, así que yo sentí, que yo me veía la mano así, que él me dijo, mira, esa mano yo la voy a usar ahora, es un instrumento, tú lo que eres un guante, como que me metió, tú entiendes lo que es, eso es muy profundo, y ahí me acordé, del buen samaritano, que se fue movido a misericordia, o sea, que cuando, tú eres movido a misericordia, es porque Jesucristo, se va a meter en ti, para que tú hagas una obra ahí, por eso es que él no comparte, su gloria con nadie, tú no puedes decir, que fuiste tú, porque del hombre, no sale nada bueno, si Dios no está con él, yo me puse, que sentía Cristo dentro de mí, yo iba caminando, y yo oía a la gente lejos, diciéndome, usted no conoce a él, y que al señor que estaba ahí, yo oía como, yo no estaba ahí, yo estaba desconectado, entonces, a lo que era que yo me movía, me daban toallas, me daban sábana, me daban, era como que llegó Dios, de él le entreguen, pamper, de top, guante, para yo limpiarlo, supuestamente ellos me veían a mí, pero era Cristo que estaba metido en mí, y usted no conocía al hombre, el hombre yo no conocía, porque fue que Dios me dijo a mí, lo va a limpiar, no lo va a limpiar, y yo digo, ay mima, entonces yo no quería, porque yo no quería limpiar gente, porque dime tú, ¿quién anda en eso? Hay que, honestamente, hay que hablar, porque yo hablo así, yo no quería limpiar gente, porque yo creía que era más tratado, simplemente, que yo fui al hospital, pero a veces ese hombre es así, que mucha moca, por lo que quiere, y ya tú sabes, y la gente que estaba aquí, que nadie, nada más me escuchaban, ¿usted lo conoce? Yo lo conocía, hubo un viejito, un viejo, que lo encontré por ahí, estropellado, que lo han tirado, y ahí yo entendí, cómo es que Dios, porque es que Dios, cela su misericordia, cela su gloria, no la comparte con nadie, cuando él hace algo bueno, él no quiere que nadie coja la gloria para él, por eso cuando él te usa, tú no puedes decir, fue a mí, es él, ya yo estoy convencida de eso, porque Dios antes de entregarte, un ministerio de fama, y de que la gente te aplauda, antes de su aplauso, Dios te dice a ti, no son para ti los aplausos, son para mí, real, me lo enseñó ese día, que la gente me estaban entregando todo, y yo creí, y quién soy yo, para que me estén entregando todo, me entregaron todo, porque el que estaba montado en mí, que yo soy el pollino, es la máxima autoridad, llegó, llegó el rey de reyes, que va a limpiar a un hombre que está enfermo, ahí, cogió a Marte, se montó en ella, para limpiar, porque nosotros lo que somos instrumentos, es el verdadero amor, el verdadero amor ese, pero que he movido por él, porque nosotros no tenemos nada de eso, así es, es si él te mueve, nosotros no somos de nada, por eso el que, cuando hay gente que son de que buena, y tú te pones a darle bomba a esa gente, y que ahí fue la misma buena, no, Jesús dijo, cuidado, que aquí el único bueno es Dios, o sea, no fue porque yo no hice, porque yo era buena, los que estaban ahí, me vieron, ay, ella es buena, pero yo no estaba bien, pero yo no sabía que lo que estaba dentro de mí, que yo lo sentía, que hasta iba atrás de él, me sentía pequeñita, y él así como grandote, en su majestuosidad, y yo en el mismo cuerpo, esto son cosas profundas, porque cuando él hizo así, que yo, que yo, me enseñó mi mano, y me dijo, y que lo que yo quiero es tu mano, como, tus manos, es que yo quiero, para yo limpiarlo, yo a él, no eres tú que lo va a limpiar, soy yo, me lo dijo así mismo, no eres tú que lo va a limpiar, como que sé, así mismo, varón, eso es muy profundo yo, terrible, oye, pero como que si terrible, Jesucristo agarraste a ti, demostrarte en tu cuerpo, él metió en tu cuerpo, y tú sentí, cuando yo le dije a él, está bien, yo lo voy a limpiar, porque yo no lo quería limpiar, Marta, 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 no quería limpiarlo, yo no conozco a ese señor, yo no fui a limpiar gente para allá, sucio de materia, de materia fecal y de todo, y el moquero, y yo no quería, humanamente, entonces cuando él me dijo a mí, me amenazó, como que dice, tú lo vas a limpiar, no lo vas a limpiar, como dice, tú lo viste, todo el mundo lo vio, está bien, y yo vendo más gente ahí, nadie lo limpiaba, pero entonces él me dijo a mí, lo vas a limpiar, o no lo vas a limpiar, y yo para estar fría con Dios, yo le dije, sí padre, yo lo voy a limpiar, entonces me entriste así, entonces él me dijo a mí, me quitó la tristeza, me dijo así, me hizo así, me dijo, no eres tú que lo va a limpiar, soy yo, entonces ahí ya yo, o sea, que hasta eso, es lo que te querías haber dicho, que cuando tú te mueves, vas donde lo enfermo, tú vas movido a misericordia, no es que tú vas ahí, a juzgar que está acabando, entonces ahí yo entendí, que era una oportunidad, porque entonces en la mañana, yo amanecí allá, porque estaba el pariente mío, que le pasó un accidente, y que es el esposo de la hija mía, y yo amanecí, y oye, estaban todo el mundo vuelto, en lo cual esa sierva se vuelve, y yo dije, ay Dios mío, tanta gente supiera que yo no quería limpiar, que fue escrito que lo limpió, oye que locura, viene a la otra vez de la mañana, una sierva, de esta misionera, que están siempre, en la mano de Dios, dispuesta, buenos días, Dios le bendiga, soy la misionera fulana, yo vine para, no hay nadie ahí, aquí en la limpiada, que quiera que le arreglen la cama, lo limpien, y me dice el Espíritu Santo, mira, si tú ayer, pierdes la oportunidad, de limpiarlo, ella lo iba a limpiar, como que dice, yo tengo más, como le dijo Elías, yo tengo siete mil, que no han doblado, o sea, que cuando tú dices que no, a una misericordia, algo bueno que Dios te quiere usar, Dios tiene un remanente, a ti lo que te están dando, es la oportunidad, de que hagas el bien, ese día, te están dando una oportunidad, de que hagas un bien, porque él quiere algo más, enseñarte algo, que fue lo que pasó conmigo, me enseñó, y muchas bendiciones, que también Dios dice, bueno, ahí él pasó con cien, cuando Dios hace así, en ese récord, que se le ve ese sueño, como se le fue, fue al rey Azuero, y que se ha hecho con él, porque llega un tiempo, que eso, eso no se queda así, hay que reconocer este hombre, mira todo lo que él hizo, la mandé a esto, fue, pa, cuando lo hacen así, hay que entregarte, hay que, mira yo siento a Dios, hay que entregarte rápido, pero hay una emergencia, y hay un rullero en los celos, y el ángel viene, hace el bit, y donde creas que tú vas, porque uno lo va viendo, uno va viendo la maravilla de Dios, que tú no eres nadie, y de repente viene todo el mundo, y tú sabes que no es a ti, que es porque ya, Cristo se perfeccionó, entonces, tú me entiendes, que es toda la gloria de él, tremendo, tremendo, wow, Marta, de verdad que, un privilegio, tenerte, tenerte aquí en esta plataforma, y de gran bendición, y esta palabra, yo sé que el mundo, el mundo la va a resolver, el mundo, la va a resolver, porque ha sido una palabra, no puesta por usted, sino puesta de arriba, y esos códigos, la cual Dios se la da, le da a usted, son códigos únicos, su mensaje, esa audiencia, ahora mismo que le está viendo, esa seguidora, ese seguidor es suyo, que siempre están pendientes de usted, su mensaje final para él, amén, nada que, debemos de ser instrumentos, reconocer que son instrumentos, la mano de Dios, y que tarde o temprano, él va a reconocernos, públicamente, así como el Rey Azuero, reconoció a Mardoqueo, démosle para allá, y no hay otra opción, son dos caminos, y el mejor camino con todo y todo este, aunque sea con la cruz, porque tenemos garantía, de vida eterna, de algún día descansar, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, debemos de seguir avanzando, y haciendo el bien, sin mirar a quien, y que hablen de nosotros mintiendo, todo lo que digan mal, que nos alegremos, porque siempre y cuando hablen mintiendo, y el tiempo dirá, y el tiempo va a determinar, quienes verdaderamente son, así pasó con Jesús, en la cruz, tuvieron que decir al último, verdaderamente, este es un hijo de Dios, no espere, que una persona muera, para tú reconocer, que hay una persona, que se está dejando usar de Dios, que hay una persona, íntegra por lo menos, no somos buenos, el único bueno es Dios, pero hay personas, que están buscando su salvación, y siempre recordando, que el cielo es de Dios, que el cielo de Dios, no se lo ha atrapasado a nadie, para que nadie mande a nadie, para el infierno, que diga que usted no va, como que usted no va, siga trabajando, y siga cayendo, si siga, no lo tomando a que se caiga, pero, porque usted caiga, no se llene de vergüenza, siga avanzando, levándate, eso está ilustrado, con los atletas, hay atletas que se caen, pero siguen avanzando, nosotros estamos en una carrera, corriendo, hasta el blanco, de la soberana vocación, tú no te puedes, eh, eh, soltar tu corona, para dejársela a otro, porque tú te caiste un día, nadie es perfecto aquí, y la Biblia está llena de hombres imperfectos, el único perfecto fue escrito, así es, amén, tremendo, tremendo, esto es RCA, Radio Cielos Abierto, tu seguidor, tu amigo, tu hermano, eh, Reinaldo Martínez, estuvo con ustedes, de verdad, que ha sido un privilegio, tener a Marta, con nosotros, recuerde, suscríbase, comparta, y comente, y active la campanita, de notificación, para que cuando subamos los videos, le pueda llegar a ustedes, Dios le bendiga.